¿De qué va la primera pregunta? Bailarina. Empezamos por tus inicios. Fuiste bailarina profesional a los 15 años, graduándote con matrícula de honor en el Conservatorio de Madrid. Pero lo dejaste por una lesión. No es increíble que tú te... Ya está ahí, ya está ahí. Vamos a probar la patata primero, que esto va en un orden. Hemos hecho primero la pregunta... ¿A que no había que leerla? No, da igual, no pasa nada. ¿Esto sabes cómo va? De izquierda a derecha, de menos a más picante, si no te lo recuerdo yo ahora. Estoy un poco nerviosa, ¿vale? Yo voy contigo, ¿eh? O sea, no te preocupes. Yo te acompaño de la mano hasta el final. Vale. A ver qué tal la primera. Está muy buena. La patata es excelsa. Pica. Ya me está dando... Ostras. Eres muy de toser, ¿no? Me han dicho. Pero esta que menos pica. Sí. Objetivamente, sí. Ahora está diciendo, ¿por qué estoy sentada en esta silla? Tienes leche a tu favor para calmar, agua... El agua pasa menos, pero bueno. Dame un tiempo. Mientras te voy haciendo la pregunta. Como decíamos, Alexandra es bailarina. Profesional, lo tuvo que dejar por una lesión. Y yo lo que quería preguntarte... Es que no es increíble que te lesionaras tú, y eso te hiciera retirarte del baile, digamos, y que el alcalde de Madrid, después de su baile de la boda, saliera ileso? Porque eso en danza clásica, ¿qué nota tiene ese momento? Tú lo has visto y imagino que se hizo muy viral el momento de... No, no lo he visto porque yo no me entero de nada. Pero me lo puedo imaginar. Pero hay una cárcel para bailarines. ¿Cómo? Seguro. ¿Estás diciendo que el alcalde debería ir a la cárcel por bailar tan mal? Debería haber una cárcel para bailarines. Cárcel de actores, de imitadores, ¿no? ¿Te gusta mi voz en este momento? Porque ya ha cambiado. Podría ser cualquier otra persona. Estás ahora experimentando. Esto es increíble. Podría ser tú probando una nueva voz. Lo puedo utilizar como técnica para llorar. ¿No? En un momento dado, en un rodaje. Explícame lo de la cárcel de bailarines, que me ha molado mucho. No, me refiero... A ver, hay ciertas cosas que son un crimen visual. O sea, que no es real. Que no es que haya una cárcel donde van los bailarines a bailar y se dedican... No, pero será real. Dentro de poco. ¿Y qué es más duro? ¿Las instrucciones, por ejemplo, de un director de baleo? ¿Algún director que te hayas encontrado? ¿Dónde has encontrado más... Que tiene más rigor, más de... Que saca más fuerza. Pues depende de manos de quien caigas. Yo tuve una maestra con muchísima disciplina y con mucho amor, pero que era exigente. Y sí que me acostumbré a esas exigencias. Entonces ahora un director exigente... No me amilana, no me asusta. Sé cómo gestionarlo. Y me he encontrado con alguno, sí. ¿Y qué haces en la situación? ¿Es como tirar para adelante y ya está? ¿Se acabó? No, pues claro, incorporarlo. Entender que, bueno, esta persona es así. Y trabaja así. Y hay que respetarlo. Gracias.